El magnicidio de Jovenel Moise comenzó a planearse en noviembre de 2020 en este edificio, la sede de CTU Security en Miami. Allí estuvieron reunidos el venezolano Antonio Intriago, dueño de la empresa, el gerente colombiano Arcángel Pretel, el haitiano estadounidense James Solash, un diplomático haitiano de apellido Asgard, el médico haitiano ya capturado Christian Shannon y el colombiano Jonathan Rivera García. Los participantes del encuentro en Miami planearon desde ese momento secuestrar al presidente Moise para tomarse el poder y dejar como presidente a Claude Joseph, actual primer ministro de Haití. Esta revelación le da un giro sorprendente a la investigación. Las autoridades haitianas y los investigadores del FBI consideran al primer ministro como la figura máxima detrás de este crimen, junto al médico Shannon y a John Joel Joseph, un ex senador haitiano hoy prófugo de la justicia. Se trata de una bomba política si se tiene en cuenta que Claude Joseph gobierna el país como reemplazo del presidente asesinado. Precisamente hoy, el primer ministro con funciones presidenciales se refirió al crimen del mandatario. En este momento el gobierno tiene dos prioridades. La primera es mantener las investigaciones hasta que el presidente de la república, su esposa, sus hijos, sus amigos y la nación tengan justicia. La segunda es hacer todo lo posible para honrar la memoria del presidente con la organización de un funeral. Entre las pruebas conocidas por la unidad investigativa de Noticias Caracol hay llamadas telefónicas y fotos de reuniones que vinculan al primer ministro con los mercenarios colombianos. Los investigadores tienen claro el papel que habría jugado cada uno de los participantes de la conspiración. Tras la reunión en Miami, el colombiano Pretel y en especial el haitiano James Solash volvieron a buscar a Jonathan Rivera, quien había estado en la reunión, y quien los llevó hacia su hermano y capitán retirado del ejército Germán Rivera y hacia el sargento retirado Duvernay Capador. Ellos tres se convertirían en los enlaces claves con los mercenarios colombianos y el primer ministro. Y sus destinos terminaron muy distinto. Jonathan no estuvo en la operación y se convirtió en un testigo de excepción en este caso, mientras que su hermano Germán terminó capturado en Haití. Y Capador murió en la residencia del presidente a manos de las autoridades haitianas. Los investigadores documentaron que entre noviembre y mayo, Solash sostuvo comunicación telefónica constante desde Miami con Capador y los hermanos Rivera. Entre sus contactos telefónicos aparece otro hombre clave en este caso para las autoridades, el abogado y líder político haitiano Fenil Gordon, que según los investigadores participó de la consecución de las armas para el comando de mercenarios.